Venga vamos a verlo, ¿vale? Que pasada, que pedazo. Las cinemáticas de Ubisoft siempre me han encantado, tío. Que bonito, tío. A sangre y fuego. ¿Qué pasada, eh? ¡Hola! ¿Qué pasada, tío? ¡Ahí va! Me recuerda demasiado a Ragnar, tío. Ragnar's Love Truck. Demasiado. Igual que cerdas cinemáticas al principio, tío. La caballería. ¡Qué guapo, eh! ¡Lol! ¡Oh! Oh, tío. ¡Qué grande! ¡Lol! ¡Grande, grande! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Cuánta muerte! ¡Me gusta! ¡La escena del Berserker! ¡Hostias! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué chulo! ¡Me ha molado mucho! Dice, vive como un vikingo. Vive, piensa como un vikingo, opera como un vikingo y conquista como un vikingo. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo mola! ¡Uf! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dios! Con lo menos se la saca, se la resacó. Ha sido muy bueno, tío. En plan, claro, me estabais diciendo por el chat. ¡Hostias! Pero, ¿Asias y Creepys no era de ir por los tejados tal y cual? O sea, hasta este último momento, ¿vale? Donde ha matado aquí al... A este campeón. No hemos visto cómo... ¡Hostia! Cómo se ve un poco de Asias y Creepys, ¿vale? Porque por todo lo demás... Podría haber sido un juego... Distinto de Ubisoft En el que es de vikingos Ya está, ¿vale? Y lo vamos ahí ¡PAC! Las típicas cuchillas De los Assassins Ha sido muy bueno, tío Me ha malo mucho, ¿eh? Un todo de cagas, tío Es que prácticamente Hasta este momento En el que Se ha visto justo esto de aquí ¿Vale? No, no Es que no tiene nada de Assassin's Creed Hasta este momento En el que Bueno, pues se sacan aquí las Las cuchillas Y los ojos ensangrentados, tío Ah, es muy bueno, tío ¡Qué grande! Hostia, es lo malo Que vamos a tener que esperar Unos Bueno, teniendo en cuenta Que será a finales de 2020 Seguramente sea en octubre ¿Vale? De este año No, febrero, marzo El 10 Seguramente sí Por septiembre y octubre Porque Sí, a nivel fiscal Yo creo que es el mejor El mejor momento para publicar juegos Al igual que pasa con Call of Duty Que siempre espera para septiembre y octubre Para publicar todos sus juegos Simplemente para esto ¡Qué bueno! Pues, si digo la verdad Estoy muy ¡Uf! Me he despeado, eh Quiero que llegue ya, eh ¡Qué pasada, tío! Y os voy a ver Que tiene La edición La reserva esta Reserva ya Y consigue una misión Adicional La senda del Berserker ¡Ah! ¿Habrá edición coleccionista? Porque si la hay Es que la quiero tener Y creo que sería La única Edición coleccionista Que Que he comprado, creo ¿Habrá edición? ¿Habrá edición? Tengo Sincronización